En algún video muy lejano Sé que muchos de ustedes dirán No, esa madre ni siquiera la voy a tocar ¿Para qué verga la compra? Se nota que a simple vista esa madre nunca va a funcionar Solo déjenlo en los comentarios ¿Les parecería interesante? ¿Este cuánto? Un marido Sí, todo ¿Tantos años de añejamiento? Esta consola la conseguimos hace algunos meses en Las Chácharas Por el precio de 40 pesos mexicanos Para los que son de otros países Los billetitos son dólares para que entren en contexto Por petición de muchos de ustedes El día de hoy nos embarcaremos en la misión de restaurar esta Playstation 1 No sabemos para nada que nos encontraremos dentro de ella Si tienes curiosidad, quédate conmigo que enseguida comenzamos Creanme que el restaurar esta consola era uno de mis objetivos principales Pero a la neta Al momento de ponerle un destornillador en aquellos tiempos Los tornillos hacían mierda O sea, literal, se empezaban a destruir Así que mientras pensábamos en un método Pues, ah, decidimos dejarlo para luego Pero el día de hoy nos atreveremos Bueno, vamos a empezar a abrir lo que sería la consola Así como la metimos ese día Ya no la volvimos a sacar No sabemos qué pedo Pero aquí se ve mucho óxido No sé si ahí se puede enfocar en la cámara Pero hay demasiado óxido Bueno, ya tenemos la consola Aquí la vamos a empezar a desmontar Vamos a empezar a quitar los tornillos A ver si los podemos quitar Están muy duros Extremadamente duros A pesar de que la punta es de buen tamaño Se están barriendo Está añejada, hijo de la chinga Bueno, la neta Estuvimos intentándole Con muchos tipos de destornilladores La neta, aquí estuvimos dándole y dándole Y nada más no salía Y aquí hay otro O sea, diferentes desarmadores Y con ninguno pudimos La neta estuvo bien cabrón Ya fuimos por la artillería pesada La neta Y pues vamos a ver qué pedo Qué pedal, pinche Pablo Qué pedal Qué jais Qué rollo Qué pedo, pinche Pablo Está, güey, en corto, güey Uy, güey Ahí está Ah, güey, no mames Dos mil años más tarde ¿Qué coño está haciendo? Está muy cabrón Sí, güey Está barrido Sabemos que hay muchos métodos Para sacar tornillos barridos Por ejemplo Es del más eficiente El método del cautín Que consiste en calentar el tornillo Para que caliente el plástico Y este mismo seda Y obviamente Al calentar el plástico Va a salir por sí solo Con un poquito de fuerza Y bueno Está muy fácil Y además Que nos favorece Porque nosotros tenemos Un cautín de 40 watts Y es bastante caliente Solamente que hay un pequeño detalle Aquí nos sobraban todavía Tres tornillos Y para que el método funcione Tendría que ser el último tornillo Para poder jalar De cierta manera O que sea el tornillo De algún extremo Pero no Estaban juntitos en fila Así que no se podía utilizar Este método del cautín Y también intentamos El método del globo Pero tampoco salió nada Así que tomamos una decisión Y tuvimos que hacer un sacrificio Sacrificar la tapa de atrás Y sí Con el objetivo De deshacer los tornillos Así que Chequense este pedo Bueno Pues ya vamos a ver Si se arma Vamos a perforar los tornillos Bueno La consola ya ha sido abierta Ahí la pueden apreciar Y Vamos a empezar a abrirla Poco a poco Aquí en el centro Miren Esta consola No trae cucarachas Pero miren el óxido Esta la carcasa Miren El óxido llegó a tan punto Que la tarjeta madre Con la Con la lámina Calvanizada Se empezaron a fusionar De alguna forma Ahí está Puta Ahorita vamos a ver Si podemos rescatar La motherboard Mira güey Trae hoyos De que El puto óxido Ya viste Como está todo Corroído a la verga Si güey Esa la verga güey Eso no está tan cabrón Como lo de las cucarachas Pero Es más irremediable Porque bueno De tener esto A tener cucarachas Creo que prefería cucarachas Porque esa madre ya ni agarra No creo que agarre De ninguna forma Esta la tuvimos que desarmar Así de bestia Porque la neta No había solución Vamos a quitarle También está oxidado Por dentro Qué pedo ¿Viste eso? Mira Qué pedo Mira Es que miren Es que miren También el motorcito Está oxidado Está oxidado por dentro Vean el motor Ahí está Mira Se vino con el de los pines Güey Qué chingados Esto No te va Vamos a empezar Vamos a empezar 360 de la Xbox One He hecho muchísimos trabajos Así Pero este La neta Es otro pedo Ahí vamos a dejarlo reposar Unos 10 minutos Quizás O hasta más La neta A ver qué resultados obtienen Bueno Aquí ya tenemos la carcasa Pueden observarla Ya está lista Para ser limpiada Así que miren Le funciona el mecanismo Y todo Así que vamos a empezar A lavar lo que sería la carcasa Muchos nos preguntan Que qué utilizamos Lo principal es echarle agüita Echenle un poquito de agüita Después de echarle agüita Le vamos a echar jabón En este caso Le vamos a echar jabón de manas Chequen Pueden echarle cualquiera Nosotros regularmente Utilizamos el de El de trastes Y ahorita un poquito de cloro Ahí está Este tipo de trabajos Los tenemos que hacer Con exceso de cuidado Si se ve que se hace Demasiado rápido y demás Es por la cámara rápida Pero aquí sean precavidos Ya que hay que conservar La integridad de la consola Por eso les digo Aunque se tarden media hora 30 minutos 40 No lo sé Pues ahí esténse atentos Para conservar Al 100% Lo que es la consola De algo que nos acabamos De dar cuenta Es que el cloro en gel Es mucho mejor Que utilizar el cloro normal Así que ahí les voy Un consejo Que les va a servir Demasiado Miren La carcasa Ya va quedando Un poco gris Ya lo pueden ver Que va recuperando Su color original Miren este es su color original Y ya va recuperando Más o menos el color Entonces es cuestión No crean que esto Se logra en 10 minutos O eso Se va a lograr Se va a lograr Como quizás En 20 Media hora De estarle dando En su madre A la carcasa Así que Pues vamos a estar Cepillándola Y vamos a darle En su madre Después de un día De trabajo Entonces es chingón Echarse una pizza Chequense Puta Estamos a tragar Como cerdos A la verga Son dos Perro Este wey Traga un chingo Casi te traga Las dos El wey solo La pizza de don cangrejo Bueno Les voy a explicar El proceso Básicamente Que hicimos Le dejamos reposando Aquí Lo que sería El cloro Por una Una hora La neta Nos fuimos a comer Como pueden ver En los videos anteriores Nos fuimos a comer Le dejamos reposando Lo que sería Cloro Y pueden ver La diferencia Claramente Se ve entre Un lado Y el otro lado Entonces Les recomiendo Dejar reposar Lo que sería Cloro En toda la consola Y ya después Simplemente Empezar a tallar Y esto La neta Que les hace Un super parote Entonces Ahorita Lo que vamos a hacer Va a ser Volver a ponerle Cloro Y volver a tallar De este lado Pueden observar Como es que Ya está limpio De los dos lados Le cambiamos el botón Y la neta Ya quedó chido La carcasa Ya está funcional Y bueno Solo queda Ver que pasa Vamos a seguir Tallándole Voy a aprovechar El proceso De cepillado Para recomendarles Los Ultra Skins Si tú eres Una persona Que tiene igual O peor Su consola Como está En esta situación Lo que puedes hacer Es ponerle Un Ultra Skin Por arriba La verdad Es que dejan Tu consola Con otro aspecto En otro nivel Y lo mejor Es que hay Para todas las consolas Nintendo Switch Xbox One Xbox 360 Play 4 Todos los modelos De Play 3 Todos los de Play 4 Todos los de 360 En si hay muchísima variedad Y también Si quieres skins Para tu laptop Para cualquier cosa Se los puedes pedir a ellos Incluso venden posters De todo un poco Y lo mejor de todo Es que con el código Expector 69 Obtendrás descuento En su página Así que si Sigue mis consejos Si quieres hacer un gran ahorro Y que tu consola Se vea igual O mejor de perrona Pues ve con ellos Bueno Después de un rato Aquí pueden ver Ya los resultados Perfectos De la consola Le pueden seguir Dando ustedes Con el sacate Pero van a exponer La integridad De la consola Porque ya no O sea Le van a botar Lo que serían El SDRC Del Dakar El del PC One Le van a terminar De borrar las cosas Y pues la neta Es lo que no queremos Lo que queremos Es restaurar Y fue todo Lo que se pudo hacer Si ya la quisiéramos Tunear Le podríamos lijar Y botarle todo Y que se vea tal cual Como es el color De aquí Pero ese no es el objetivo El objetivo Es la restauración Y pues Yo creo que así Ya está bien de momento No sé Por aquí Ahora estarán viendo La escena De como estaba La consola antes Y pues la neta Nada que ver A como ya está ahora Así que pues ya Siento que es un resultado Muy favorable Ya dejamos reposar Un ratote Lo que sería el alcohol Aproximadamente Unas dos horas Ya llevo bastante tiempo Y empecé a analizar Los circuitos Toda la cosa Y la neta Esa cosa Es irreparable Esto No fue cuestión De que se haya mojado Una vez O algo así Sino que fue expuesta A demasiadas lluvias Y este fue el resultado Claro Por más que nosotros Le quisimos quitar el óxido Ya no se puede El óxido Llegó a abarcar Incluso A donde están las pistas Pueden verlo Este óxido Ya no se quita Y no es solo aquí Sino en toda la Motherboard Entonces esto Esto ya no se recupera Esto fácilmente Lo podemos quitar Esto de acá O incluso podemos cambiar Algunas piezas Pero la neta No, no vale la pena Y es prácticamente Imposible Restaurar todas las pistas Ya que aquí Miren Aquí es donde Más hay Y aquí tan solo Hay como unas No sabía decirles Pero más de 20 pistas Y restaurarlas todas La neta Es misión imposible Así que Esta Motherboard Ya está inutilizable Esta laminita Ya parece Ya hasta parece Tostada La neta Miren Miren Ya esto Ya no se recupera Esto les digo Que estuvo expuesto A demasiadas lluvias No solo fue una Ya Miren Parece tostadita ¿A quién no se le antojan Unas pinches tostedas Viendo a esta madre? A mí se me antoja Ponerle tinga Y chingármela Échame dos de pata Cámara Ahorita te lo echo aquí Con aguacate Y todo el pelo La neta Pues no Esto ya no se puede recuperar Y como pudieron observar El video se vio mucho mejor Pero porque estamos Grabando al aire libre Ya empezó a llover Mucho Sabemos que Julio Es temporada de lluvias Así que ya nos vamos A la verga No mames Julio no es de lluvias Sí güey Julio es regalado ¡Ese perro! No mames Ese perro Ya casi se me cae en la cama Y bueno La neta Si lo consideramos Como un fracaso En no poder Haber restaurado La motherboard Pero pues la neta Esto no se puede recuperar De ninguna forma Y si hay videos En donde restauren Algo más cabrón La neta Son fakes Esto no se puede restaurar Me duele decirlo Pero sí Fracasamos En toda regla Esta consola Era irreparable Y no había ningún método A nuestro alcance No estaba ningún método Para poder quitar Ese óxido Si hay algún suscriptor Que sepa quitar esto Y todo lo demás Me podría mandar un mensaje A mi página de Facebook O si dices Que ya es irreparable Igual Coméntalo en los comentarios Para que sepa la gente A qué situación Nos estábamos ateniendo Y no nos aguitamos Hay muchísimas oportunidades Todavía Para restaurar Bastantes consolas Hay demasiadas consolas En las chácharas Que se pueden reparar Que no tienen Humedad A esta altura Así que Dejen su like Para que nos sigamos Motivando Y obviamente Su suscripción Que con esta nueva calidad La serie de chácharas Mejorará demasiado La neta Mejorará montón Así que Los dejo con el video Y aquí tenemos Lo que sería La Playstation 1 Lo único que se reemplazó Fue la motherboard Y bueno Vamos a Encenderla Y vean Qué belleza La nostalgia Papá Mamadísimo Bueno Ya inició el juego La consola Ya está funcional Pues como les digo La motherboard Que nosotros teníamos De las chácharas Que igual conseguimos Pues sí servía Nosotros sabíamos Perfectamente Que servía Esa motherboard Miren cómo gira Bien mamadísimo Como les digo La neta Pues sí La neta Pues la motherboard Se funcionaba Perfectamente Pero bueno El fin era Restaurar Lo que sería Lo estético La carcasa Quedó Prácticamente Chida Como una consola Muy bien cuidada Es cuestión de Yo les recomiendo Que no la elijen Por ejemplo Porque le van a borrar El logo de Sony Si la quieren restaurar Pero Si quieren tunearla Obviamente Pues sí Ya le borraríamos El logo de Sony El de los discos El del reset Le borraríamos todo Y pues sería un tuneo Dejen en los comentarios Si quieren que hagamos Algo así Tuneamos una consola Lo hagamos con skins Con hidrografía La consola La neta va a quedar Bastante chida Y bueno Pues si quieren Y bueno Pues si quieren Seguir viendo más videos De estos Dejen su like Dejen sus comentarios Y bueno Suscríbanse Más que nada Suscríbanse Activan su campanita Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good Ya se ve Ya se ve Ya se ve Es que Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Dejan Jesús en las hultas Y lo llenaron de esclavos